La experiencia de tener a un bebé contigo es lo más maravilloso y pleno que tienes como mujer, como madre. Y pues la lactancia es el vínculo que culmina ese proceso de dar a luz a este pequeño ser que creas. Que vas viendo cómo crece y cómo juntos vamos formándolo, creciendo su desarrollo, que crece a través de ti, bueno desde la pancita y ahorita con la lactancia. Es algo muy bonito. Es un gran apoyo el proyecto de alimentación complementaria para nuestros bebés. Sí, la verdad nos faltaba ya en los otros años, no se había tenido esta oportunidad que ahora nos la dan. Y bueno, el lugar, el espacio que nos están creando, pues sin lugar a dudas es muy benéfico para nosotros. De hecho en la comunidad pues el ayudante nos invita a todas y igual la presidenta se recibió la invitación para que pues podamos venir a este espacio con nuestros pequeños. Además del espacio para lactar, está pues los beneficios por parte del DIF, que es el apoyo alimentario para protección de la mujer. Si hay en el caso de abuso, de violencia, pues por acá reportarlo. Rehabilitación para los pequeños, programas de ese estilo hay acá y puedes pasar a solicitarlos. Rehabilitación para los pequeños.